Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Gracias por ver el video. Seis de la tarde con un minuto, seis de la tarde con un minuto, bienvenidos mis cracks, muchísimas gracias por estar con nosotros, Familia Suprema. El crack, este está saliendo de poquita, sale el micrófono, ve, ve el micrófono. Ah no, ya está arreglado, ve, ya lo iba a sacar, está arreglado. Muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenidos todos, disculpen, es que esta radio lentamente se cae a pedacitos. Licenciada González, buenas tardes. Buenas tardes. Abogado, buenas tardes. Buenas tardes. Licenciado Durán, buenas tardes, muchísimas gracias, Familia Suprema, por estar con nosotros. Arrancamos esta emisión informativa, tenemos el morbocito de Quito, tenemos el alcalde del huevo, digo, del guabo. Vamos con el morbocito de Quito. Vamos con el morbocito de Quito, licenciada González, por favor, abogado, si usted nos cuenta qué sucedió en Quito, nos cuenta qué pasó en la capital del Ecuador, por favor. Vamos con esto que todo el mundo quiere ver al morbocito de Quito. Se trata de un señor que estaba dentro de un automóvil, pues, completamente desnudo, como decía mi mamá, estaba yuchitico, como vino al mundo. Ah, así estaba, pues, esto sucedió en las calles de Quito y una señora lo increpó, pues, el ciudadano no hizo más que encender el carro y salir del lugar soplado. Esto sucedió en la capital de la República y podemos ver... Pero usted no le da vergüenza lo que usted está haciendo en plena vía pública, ¿ah? No le da vergüenza. Miren, señores, lo que está sucediendo en esta calle. Abogado, estaba sacudiendo la nutria en plena calle, pero estaba desnudo en su vehículo. Así es, completamente desnudo. Bueno, no estaba con pareja, no, estaba haciendo justicia por mano propia nada más. Estaba haciendo justicia por mano propia, así es. Sí, pero completamente desnudo. Completamente desnudo, le estaba sacando el brillo de la mano y mientras le sacaba el brillo de la mano con esto del dedo pulgar y con el dedo índice, licenciada González, le tocaba los pezones. Se estimulaba los pezones. Se estimulaba los pezones, tenía todo tipo de estímulos, estaba desnudo el hombre en un carro en la capital, no le importó absolutamente nada. La señora se acercó y le dijo, a ver, lo que usted está haciendo, ¿cómo le parece? Y le filmó completamente desnudo, abogado. Cada día hay más locos en el mundo, no solo en Quito, no solo en el jugador, sino en el mundo. Pero abogado, ¿cuál será la satisfacción de hacerlo en público? Se llaman ononistas, se llaman onanistas, exactamente. Exhibicionistas. Exhibicionistas, joyeristas, que les gusta así que les vean. Sí, sí, no, total, me parece, no, en la casa se hacen esas cosas, escucha. En donde sea, licenciada González, menos en la calle. Si ya no aguantas y gastes, que me acordé de una mansita, de un mansito que yo tenía, de una vez que hicimos un kill y toda la pendejada. Váyase al baño, por último, de una gasolinera. Pero sea respetuoso con las personas. Donde nadie le vea, exactamente. Licenciada González, en la calle, en la vía pública, usted sabe que toda la gente transita, los niños, ancianos, mujeres, hombres, y para todos es una falta de respeto. Ver a un imbécil como estos, desnudo por completo, desnudo por completo dentro de su carro, masturbándose porque esa es la palabra correcta. Ya dejamos un poco el humor de lado, pero masturbándose porque esa es la palabra correcta. Y no es grato ver a este tipo de imbéciles haciendo este tipo de cosas. Hay niños en la calle. Brother, aquí nadie es un santo, aquí no somos puritanos y menos moralistas. Pero por favor, vivamos en una sociedad del respeto donde usted se va a su casa y ahí sí se puede de los objetos sexuales. Que el dildo, que el dildo mayor, que ni sé qué. Lo que usted quiera, pero respetemos a la sociedad. Respetemos a la sociedad. Por favor. Abogado, seis con cuatro minutos. El pueblo quiere hablar, el pueblo habla. Así es, nos envían por acá, pues, un texto dice, señores, buenas tardes, hacemos, por favor, un llamado, dice, somos los conductores del bus urbano, por favor. Ya subieron a treinta y cinco centavos del pasaje, pedimos de favor, rogamos, suplicamos que los señores dueños de los buses nos suban a treinta y cinco dólares diarios porque ya no damos más. Me parece que es un reclamo justo, pues, si ya les subieron a ustedes, sabemos que hay gastos de combustible, de repuestos. De llantas, de todo eso, pero también, pues, la parte principal es el conductor. Usted, si le pone a su bus allí, pues, sin conductor, el bus no va a generar un solo centavo. El conductor es base fundamental para que su vehículo, para que su motor genere, pues, ganancias. Así que, yo creo que debe ir de la mano, ¿no? Con el salario de los conductores ruegan que les suban a treinta y cinco dólares diarios. Completamente cierto, ya que lo hemos pedido meses atrás, años atrás, es una batalla que no la vamos a abandonar. Y molestaremos todos los días por este espacio, por esta radio, el programa que nadie debe ver ni nadie debe escuchar. Pero, por favor, los conductores de los buses quieren trabajar bajo la legalidad pertinente. Evidentemente, los gastos salieron de los bolsillos de los dueños y por aquí y por acá. Pero todos tenemos derecho a tener un trabajo y un trabajo digno. No lo digo yo, lo dice la Constitución de la República. Y yo me hago una pregunta, Juan Andrés, pongamos en el mejor de los casos que les suben a treinta y cinco dólares diarios. Lo cual no es real porque los señores con eso tienen que almorzar, tienen que tomar el desayuno, las multas, que a diario. Pero si nada de eso fuera, los señores salieran con ochocientos diez dólares al mes. Que yo no creo que una familia, digamos, de cuatro personas conformada por papá, mamá y dos hijos, no les alcanza ochocientos diez dólares para vivir todo un mes. No les alcanza. ¿Sabe para qué alcanza ese sueldo, abogado, exactamente? Para pagar la canasta básica. Se acabó, nada más. Nada más. Y con eso no se puede vivir porque la canasta básica es una de las necesidades, pero no es toda la necesidad en sí. Realmente yo no sé cómo vive un conductor de bus porque actualmente está ganando veinticinco. De los veinticinco, bájenle los cinco dólares entre almuerzo, el más barato y desayuno, el más barato, que gana veinte dólares diarios. Veinte por seis, ¿cuánto es? Ciento veinte. Eso por cuatro, un conductor gana cuatrocientos ochenta mensuales actualmente. Que yo no sé qué puede hacer un señor conductor con ese salario tan mísero. Seguimos haciendo problemas, seguimos haciendo laraca y bochinche en la voz de la ciudad. El perro caliente de la información. Y a propósito, Adrián Carabajo dice, tú sí que sabes de jueguitos de escarcha. Ha sido un sátiro escarcha. Nos damos un abrazo, Adrián. Ramiro Segovia, Coqui Amaya, Susanita Moscoso. ¡Sóntiro! Muchísimas gracias, tenemos una sorpresa para ustedes. No se desconecten de ese informativo, licenciada González, porque por primera vez en la vida, también los oyentes del informativo serán premiados. Así que por favor, ustedes manténgase en este programa que aunque nadie debe ver y nadie debe escuchar, si es alaje, 6 con 7 minutos, continuamos, tenemos más información en la radio. Así es, y les contamos que Fausto Cobo, director del ISNAI, habla de quitarle las armas al pabellón 3, quienes fueron los que organizaron la reciente matanza en la penitenciaría. Aquí tenemos sus palabras, escúchemos. Vamos a hacerlo en el momento oportuno. Eso es peligroso. Claro, eso lo sabemos, por eso estamos arriesgando nuestra vida, pero tenemos que hacerlo no a la fuerza, con bala limpia, porque no somos criminales. ¿Negociando tampoco? ¿Conversando? Conversando sí, pero los mediadores, entre bandas, el Estado tiene que imponer el orden. Completamente cierto, es imposible. Sí, pero no solo los del pabellón 3, me parece que nadie debería tener armas dentro de la... Nadie, licenciada González. Bueno, este tema recién empezó esta cruzada. Yo no sé si el gobierno nacional lo puede hacer. Yo no sé en qué va a acabar esto de las cárceles. El gobierno, por un lado, señala en que, abogado, la estrategia es ir a las cabecillas. Y en las redes sociales circula un video de cómo es el gobierno de Bukele y la gente dice eso, debe a la gente, apoya y quiere que lo mismo sea acá en Ecuador. ¿Cómo les va a hacer eso? ¡Qué bestia, pobrecitos! Pero, pero, el individuo... Se ha visto el video que circula en redes sociales, de cómo hizo Bukele a los presos allá. Es un video completamente popular. ¿Lo tenemos ahí? Sí, lo tenemos aquí. Es, se ha difundido muchísimo en redes sociales y toda la gente, pues, si usted revisa en su Facebook, en WhatsApp, incluso circula esto, dice, esto necesitamos en Ecuador. No sé hasta dónde sea posible, pero si a mí me preguntan, mi voto es sí. Ahí, ahí, rueda el video. Y para quienes nos pueden ver en Facebook, ahí, y también para quienes nos escuchan, está bien detallado la narración, la estrategia de Bukele. Así es, pues, allí está el video. Imágenes inéditas. Miembros de distintas pandillas juntos en una misma celda. Desde 2002, regía una separación estricta para evitar enfrentamientos. Hasta que este domingo el gobierno decidió tumbarla, ignorando además las normas de higiene en esta pandemia. Hemos tomado la decisión de mezclar y recluir en cada una de las celdas a los diferentes grupos de las estructuras criminales que tanto daño le están causando a este país. No, este estado no se va a doblegar ante ninguna estructura terrorista. El viernes se registraron 24 asesinatos, la peor cifra diaria desde que Nayib Bukele asumió la presidencia hace 10 meses. Acto seguido, el gobierno respondió con mano dura en las cárceles. Los expertos temen amotinamientos y asesinatos selectivos, pero el presidente tiene la última palabra. No van a ver ningún rayo del sol, va a pasar en encierro total 24 horas al día los 7 penales de seguridad y máxima que existen en este país. Esto ha sido una orden generada por el presidente Nayib Bukele, nosotros estamos cumpliendo esa orden. Órdenes que desde que Bukele decretó el estado de emergencia nacional el pasado 11 de marzo no pasan por el parlamento. El sábado instauró el estado de emergencia en las cárceles y el domingo responsabilizó a las maras de la violencia creciente. Bukele asegura vía Twitter que las maras aprovechan la pandemia para cometer más crímenes y declara los presidios en estado de emergencia para evitar que salgan. Bukele, presidente de El Salvador, un país muy parecido con semejanzas a nuestro país del Ecuador, evidentemente y lamentablemente me refiero a semejanzas negativas por completo. Un comentario dice tú eres un sádico, tú eres un asesino, tú no confías en los derechos humanos. Lamentablemente los derechos humanos están mal planteados y mucho más en un territorio, porque este país no puede garantizar la seguridad de la ciudadanía, pero garantiza la seguridad de algunos delincuentes. Y de igual manera, y también soy reiterativo, el 90% de gente en la cárcel sí se puede regenerar, sí se puede rehabilitar, pero un plan de rehabilitación tiene varios ejes, de educación, de trabajo, evidentemente, disciplinario, incorruptible. La gente, los privados de la libertad, los privados de la libertad, voy a utilizar esa palabra desde ahora en adelante. Los privados de la libertad deberían trabajar por su comida, claro que sí, deberían trabajar por su permanencia en la cárcel, aunque sea contradictorio. Pero el trabajo dignifica a la persona, el trabajo humaniza al ser humano siendo reiterativo en las palabras. Pero humaniza a la persona. Y yo ya estoy cansado de que la gente llore por un violador de niños, pero no por el niño. Estoy cansado de que la gente llore por un asesino serial, pero no por los familiares de la persona asesinada. Todos estamos cansados. Declaraciones fuertes, sí, comprometedoras todo el tiempo. Comprometedoras todo el tiempo. Todos los días uno viene a trabajar con miedo. Pero no hay cómo dejar de decir las cosas como son. Alguien lo tiene que hacer, para bien o para mal. Nos toca a nosotros, la voz de la ciudad. Tiempo de recomendaciones importantes. Juan Andrés, antes de eso. Pero antes, por favor. Así es, tenemos sobre este tema, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por más hechos graves de violencia en las cárceles del Ecuador. Y dice, el Estado debe implementar acciones efectivas para prevenir brotes de violencia en las penitenciarías, como impedir el accionar de organizaciones delictivas, protocolos para prevenir amotinamientos, incrementar al personal de seguridad y vigilancia, investigar de oficio de forma seria, pronta e imparcial, y también garantizar el acceso a información a las familias. Seis con trece minutos y a propósito, y a propósito, la academia, la universidad. Mi alma mater nunca me enseñó eso, nunca me dijo no a los derechos humanos, para nada. Ellos son pro derechos humanos y yo los respeto mucho. Tengo grandes profesores ahí, los respeto mucho, pero yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo de eso de garantizar la información a las familias, pero si las familias son las que les dan los dispositivos electrónicos para que hagan de las suyas, las familias que les surten con drogas, con licor, con todo eso, como hace Bukele, pues debieran estar estos señores completamente incomunicados. Los más peligrosos, como dice Juan Andrés, un 90% son rehabilitables, pero ese 10% señores que nos hace tanto daño, yo creo que hasta menos del 10%, porque son contados estos grandes capos, estos jefes de las mafias, de los carteles, pues ellos sí deben estar en un solo, digamos, cuarto muy aparte, una celda muy aparte entre ellos, como hizo Bukele, como hace Bukele. 6 con 14 minutos, ya casi 15 licenciada, tiempo para recomendaciones intensas. Así es, recuerda que en el laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera puedes hacerte las pruebas de COVID, pruebas de paternidad con la técnica estadounidense que no falla, exámenes de sangre, exámenes de embarazo, contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Los resultados son 100% confiables, los encuentras en el Hospital Montesinaí, Torre 1, quinto piso, consultorio 514, o los puedes llamar al 288-9178. Recuerda que tenemos la prueba de paternidad más certera del mercado. Black Friday llegó a Vitefama con descuentos en toda la tienda, porque en Black Friday Vitefama es tu mejor opción. Aprovecha de hasta el 70% en la compra de tus muebles, colchones, accesorios y complementos para tu hogar. Visítanos hasta el domingo 28 de noviembre, compra con tu tarjeta de crédito y difiérelo a 15 meses sin intereses más dos meses de gracia. Te esperamos en Vitefama, en la avenida Manuel J. Calle y Alfonso Cordero Esquina, frente al Super Maxi de El Vergel. SBM Taxi, siempre SBM Taxa, asesoría legal, tributaria y contable para tu empresa. Si quieres que a tu empresa le vaya bien, si quieres que no haya problemas, si quieres que no te hagan la judía, SBM Taxa en Guaracá, empresa completamente seria. Estamos ubicados en la Gran Colombia, 7, 24 y 9 de octubre. Llámanos al 281-8142. SBM Taxa, asesoría legal, tributaria y contable para tu empresa. Seis con dieciséis. Licenciada, nos vamos con los guavos vacunados, nos vamos con el alcalde del huevo, ¿qué digo del guavo? Antes de eso, Juan Andrés, vamos con el análisis que hoy hizo la Asamblea sobre este tema de la crisis carcelaria. Escuchamos. El Pleno de la Asamblea Nacional ya inició el análisis del informe realizado por la Comisión de Soberanía y Seguridad Ciudadana respecto al sistema carcelario, a esta crisis penitenciaria. Este informe, que tiene 52 conclusiones, dice que hay algunas omisiones por parte de varias instituciones del Estado que han abonado a que la crisis penitenciaria se aburrice. El presidente de esta comisión ha mencionado que el informe iba a ser aprobado de forma unánime dentro de la comisión, previo a llegar al Pleno, sin embargo, recibió algunos pedidos que califica de chantaje por parte del bloque de UNES para cambiar el texto. Finalmente, esto no se dio paso y se aprobó el informe de mayoría. Respecto al informe que realizó esta comisión, quiero manifestarles que es un informe que se desarrolló con una metodología que garantiza imparcialidad y algo importante, invitamos a dos organizaciones de derechos humanos para que durante todo el proceso sean veedores y garanticen la objetividad de este informe. Así nos vamos a mantener hoy. Lamentaría mucho que se politice algo tan importante como la crisis carcelaria. El debate aún no empieza dentro del hemiciclo legislativo, pues tienen que escuchar la lectura de las 500 páginas que tiene este informe elaborado por la Comisión de Soberanía y Seguridad. 6 con 18 minutos. Y hoy día los asambleístas trabajamos 6 horas. ¿En serio? 6 horas. Han de estar cansadísimos. Cansadísimos. Yo creo que mañana ya no vuelven. No, ya no. Han de descansar mañana todo el día. Hasta el lunes dicen. Bueno, hasta el viernes ya, digamos. Hasta el viernes mañana están de edad libre. En fin, 6 con 18. Buenas tardes amigos de la 961 por preguntar. Les dice, ¿Cuándo estará disponible la vía Cuenca Molleturo? Pues soy un joven con discapacidad. Mi trabajo es recorro, dice, por afuera de la ciudad. Háganme este favor. Pues amigo, esto va de largo. Va meses cerrada la vía Cuenca Molleturo-Naranjal. Esta vía va a estar cerrada mucho tiempo. El ministro dijo que serán meses, mínimo tres meses, ¿no? Que estaría cerrada esta vía, mínimo tres meses. Lo que se tomaría hacer el trabajo seguro para que podamos transitar por esta vía, pues sin ningún riesgo. Cosad y competentes, mejor tope por los burritos de zapatera, todo pasa. Toca dar la vuelta por la Xucco-Changay, cañar Xucco-Changay. Lamentablemente. Cuenca, Girón, Machala. Más lejos. Más lejos, licenciada González. Y la vía está malísima. Horrendo tour. Sí, también. En fin. Pero eso es lo que hay. Pero eso es lo que hay. Seis con diecinueve, continuamos. Se vacunaron las vaguas, licenciada González. Vamos con eso, por favor. Hoy inició la vacunación de niños de cinco a nueve años en la unidad educativa Manuela Garaicoa con dosis de Sinovac. Y aquí están algunas de las imágenes, pues, de los niños siendo vacunados. Esa imagen es espectacular. Y esa no, hay una más. Hay una más. Esa de ahí. Pobrecito. Un niñito. Un guagua. Una guagua ahí. Un guagua gordito, ¿no? No. Eres mala. Te odio. Te odio. Yo no puedo verle sufrir a mi criatura. Es que no puedo. Me parte el alma. Me parte el corazón. Verle sufrir a mi muñeco. A mi bebé. A mi tesoro. Sí. Y en la cárcel de la diversidad igual. Igualito, licenciada González. Igualito. Igualito. Dame un chupete. Pero bueno, evitamos más contagios, Juan Andrés, para que esto de una vez se acabe. Para la gente que me escucha por el FM, pues las imágenes que estamos transmitiendo son las imágenes del día de hoy. Pues las guaguitas se vacunaron, las guambras se vacunaron, las guabas se vacunaron. Y licenciada González, las mujeres siempre serán más machas que los hombres. Así es. Hoy vemos una guaguita de alente. Por rápido esa pendejada, aquí está. Pon, pon, pon. Veme a los ojos. Veme a los ojos. Veme a los ojos. Ya, ya fuiste a pendejada. Mucha pendejada. Pero vemos un montón de guabas hombres. Muy parecidos a mí, ¿eh? Muy parecidos a mí. Y se va. Te oye. Y se toca el brazo. ¡Ya! Me parte el alma. Vela a mi guagua ahí. No puedo ver a los ojos. Me cumple el corazón. Seis con veinte minutos, abogado. El pueblo quiere hablar. Y el pueblo habla. Por aquí, por acá. Buenas noches. La pregustación. A mí quisiera que vea el gobierno para los taxistas. Por favor. Dejarse la tarifa del taxímetro. Por favor. Está matándolo. El precio de la gasolina a nosotros. También afectado, uno de los sectores afectados. Afectado el taxismo y, aunque sería durísimo para el pueblo, pero el señor como taxista dice, ya no damos más. Otro de los sectores afectados por la mala focalización de los subsidios de la gasolina. Todavía no existe focalización. El pueblo quiere hablar. Así es, el pueblo se manifiesta. Hola, estimados 961. Yo estaría de acuerdo con que se modifiquen las sentencias en nuestro país. A lo mejor, no la pena de muerte, pero sí cárceles que mantengan de por vida a todos los antisociales. Que lo único que quieren es lastimar, satisfacer y dañar a la sociedad que está haciendo bien las cosas para salir adelante como seres humanos. Y que de repente llegue un mal nacido, que luego se declare loco, se acoja a los derechos y le busque la quinta pata a la constitución o a las leyes para salvarse de una pena más fuerte. Definitivamente, en definitiva, pienso que la sentencia para muchos de ellos debería ser mucho más fuerte. Seis con veintidós, seis con veintidós. Tres balas no significa subir. No significa. Bueno, vamos acá con un mensaje. Dice Escarcha, buenas tardes. Soy un conductor del bus y desde la semana pasada nos están pagando veinticinco. Porque antes nos pagaban solamente veinte y tres dólares. Y lo peor, que no todas las semanas trabajamos seis días. Bueno, fuera. Hay semanas que trabajamos solamente tres días. Imagínate, Escarcha. Ahora, como ya nos subieron esos dos dolaritos, han de decir, no, pues ya le subimos. ¿Qué están quejando? Veinticinco. ¿Qué se están quejando? Seis con veintitrés. A ver, toda la vida, abogados, seguiremos con la batalla, seguiremos con la laranja. Pero la recomendación al señor dueño del bus, pues quiere producir más, trabajar mejor. Yo le prometo, yo le prometo que usted debe incentivar de la manera legal a su trabajador. Bajándole el precio justo, legalizando su contrato. Esa es la manera. Esa es la manera. Así se debería hacer. No lo digo yo. Lo dice la Constitución de la República de este país. Seis con veintitrés. Nos vamos hasta el guabo, licenciada González. Así es, Juan, desde el alcalde del cantón, el guabo, Hitler Álvarez, durante un discurso político, dijo, para seguir trabajando por el huevo, digo, por el guabo, por favor, discúlpenme. Aquí tenemos sus palabras de escuchar. Hoy debo expresar mi gratitud y decirles que mientras otros están hablando, denigrando y haciendo lo que a ellos creen, en su mente creen que me van a minimizar o que me van a acobardar para seguir trabajando por el huevo, por el guabo. Por favor, discúlpenme, por favor, discúlpenme. Tengo un poquito de agua que me, cómo me equivoco, oigan. En su mente creen que me van a minimizar o que me van a acobardar para seguir trabajando por el huevo, por el guabo. Por favor, discúlpenme. Tengo un poquito de agua que me, cómo me equivoco, oigan. Cosas de ecuatorianos, licenciada González, cosas de ecuadorianos. Trabaje, trabaje nomás por el huevo, trabaje por el huevo. 6.25, licenciada González, más información en la radio. Así es, en el barrio Tandacatu existe un inmueble que en su momento fue utilizado por la Guardia Ciudadana. Hoy en día nadie lo utiliza. José Ramón, representante del sector, debido a los constantes robos, hace un llamado a las autoridades para que el inmueble esté utilizado como unidad de policía comunitaria. Aquí tenemos más detalles con Rodrigo Paida. José Ramón, representante del barrio Tandacatu, manifiesta que en el sector existe un inmueble que en su momento fue utilizado por la Guardia Ciudadana para precautelar la seguridad de sus vecinos. Al decir de su representante, en esta administración se dejó de utilizar el inmueble. Hoy en día la directiva pide que este bien sea utilizado como unidad de policía comunitaria. Le informo que la sede social del barrio Tandacatu dejó de funcionar para con los señores miembros de la Guardia Ciudadana. Apenas se acabó la administración anterior. Ahorita los señores policías están haciendo un punto de martillo que ellos llaman. Le comento que los moradores del barrio Tandacatu han aportado económicamente para que la sede esté lista para los señores policías. Solamente falta la buena voluntad del gobierno central. Es importante que las autoridades tomen en cuenta el pedido de todo un barrio. Debido a los constantes robos, es necesaria la implementación de una unidad de policía comunitaria, dice su representante. Nosotros como barrio Tandacatu estamos junto a la llamada zona de tolerancia y eso nos ha afectado bastante. En nuestro barrio tenemos centros educativos. Es por eso que los vecinos del barrio, viendo todas esas situaciones, se han unido y quieren formar aquí el UPC. Es justamente por los robos constantes que tenemos aquí en el barrio Tandacatu. Por eso que estamos ofreciendo este local, ¿para qué? Para que vengan y nos den una mano, no solo al barrio Tandacatu, sino a los barrios aledaños. Se espera que se pueda cumplir con el proyecto del Consejo de Seguridad Ciudadana en la implementación de cámaras de seguridad y alarmas comunitarias. De esta manera prevenir los actos delictivos. Nosotros tenemos conversaciones con el Consejo de Seguridad Ciudadana. De hecho, ya está aceptado el proyecto para esto, para las alarmas comunitarias. Ya hicimos una reunión para que ya nos den los pulsantes. Entonces, los señores del Consejo de Seguridad Ciudadana el día de ayer ya conversamos y esto tiene que hacer un acto social para que toda la gente del barrio se entiere. Para la voz de la ciudad, Rodrigo Paidá. Seis con veintisiete, seis con veintisiete. Continuamos. En Saga González, el pueblo quiere hablar, el pueblo habla. Buenas tardes, Descarcha, licenciada Dome, abogado. Más que nada, los que somos choferes de taxis estamos demasiado perjudicados con la alza de combustible. Uno tiene que dar la tarifa al dueño y encima de eso, obviamente, dejar tanqueado el carro. Entonces, imagínense, señores, es algo bastante, bastante complicado para nosotros los que solo somos choferes de taxis. Realmente, si quisiera que haya una solución, porque nosotros estamos bastante, bastante preocupados en ese sentido. No recibimos ayuda de ningún lado, señores. Y vivimos nosotros también de ser choferes del taxi. Seis con veintiocho, seis con veintiocho, cero nueve 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 seis uno, nueve seis uno, su mensaje, su denuncia, su tuteada, lo que usted quiera. Le repito el número, cero nueve 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 seis uno, nueve seis uno, WhatsApp Supremo. Licenciada González, tenemos más información en la radio. Así es, y les contamos que Europa reimpone restricciones por la nueva ola de COVID-19. Alemania, Austria, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Países Baja, Rumania y Rusia están entre las naciones europeas que buscan en estos momentos frenar el avance del COVID-19 en sus territorios, donde pese a la vacunación que ha avanzado, ya hay un gran número de inmunizados que se siguen registrando, pues, varios casos de COVID-19 entre ellos. Entre las medidas más utilizadas nuevamente por los países del viejo continente están toques de queda, nocturnos, cierres de bares, restaurantes y hasta confinamientos. Están enfrentando hasta su sexta ola de contagios de coronavirus, que en esta ocasión afecta más a quienes se han resistido a inmunizarse. Abogados, es convencido de tiempo para recomendaciones intensas. Abre tu cuenta de ahorros y solicita ya la tarjeta de crédito. Jef, accede a todos los beneficios que te brinda tarjetas de crédito. Jef, visa Mastercard para la gente. Y también recuerda que la proteína lesiona, mutila y mata. Pequeñas acciones de prevención pueden salvar la vida. No juegues con diablillos, silvedores o tronadores. No guardes explosivos en tus bolsillos ni en tu casa. El fuego no es juego. Este es un mensaje de Bomberos Cuenta. Perfecto, nos vamos, nos retiramos. Muchísimas gracias, familia. Suprema, muchísimas gracias. Antes tenemos acá un audio. ¿Qué pasó? Ay, me parece que hay una, no sé, una riña por allí. Por favor, llamamos a la cordura, no a la violencia. Y de pronto, pues, hay un amigo que le llama la atención, ¿no? A un señor que siempre se embriaga, dice, y le falta el respeto a la mujer. El señor va a hacer justicia porque en ciertas ocasiones ha llamado a la policía para que lo detenga. Pero este señor, pues, hace caso omiso o la policía no llega. Escarchita, mi abogado, le dicen, buenas tardes, buenas tardes, con todo respeto, mi ñaño. Un día de estos te mando el video de la única solución que encontré contra este majadero que cada vez que toma, insulta a todo el mundo. Te voy a mandar la única solución que encontré. Porque por medio legal no se pudo parar este hombre. Me hace decir salvaje, ignorante. Pero yo no voy a dejar que a nadie le falte el respeto a mi esposa ni a mis hijos. No, mi brother, querido, no te diré ni salvaje ni ignorante. Te arrespeto. Seis con treinta y uno. Abogado. Hay un pedido, un clamor, por favor, dice la línea veinticinco a la Ciudadela Jaime Roldós y a normalizar los turnos. Ya el lunes nuevamente van los jóvenes a clases. Actualmente los turnos hay cada hora. Por favor, normalicen los turnos como era antes de la pandemia. Buenas noches, Suprema Estación. Bueno, señores de los buses, por favor, línea veinticinco que van hacia la Ciudadela Jaime Roldós. Tienen razón, ya el lunes pues empiezan clases los chicos de bachillerato y necesitan transportarse. Dice que sean los turnos como era antes de la pandemia. Seis con treinta y uno. Estamos listos. Nos vamos, nos retiramos. Muchísimas gracias. Nos dejamos con un clásico del clásico Nazaret. Será hasta el día de mañana. Contigo estuvo el tercero de la dinastía Sique.